El delegado de gobierno de Sánchez y de su ministro Marlaska han tenido claro desde el primer minuto que querían criminalizar a los manifestantes. No vimos cascos, escudos, defensas, pelotas de goma, gases lacrimógenos, gases fumígenos. No los vimos cuando miles de CDRs quemaban la ciudad de Barcelona en el golpe de Estado. Señor Izquierdo, dice usted que la policía es la misma. Sí, pero las órdenes políticas que reciben, no. La primera vez que escuchamos a la extrema izquierda aplaudir y apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo de las muñecas hinchables, que se lo explique Tito Berni. Sobre las manifestaciones no le quepa duda. Todos aferrad. Es que es donde hay que estar. Aferrad y en las sedes del Partido Socialista en cualquier punto de España. A la señora Sánchez de Jamás Madrid le diré que lo único que ha llamado maricón al ministro Marlaska fue Dolores Delgado. La proposición es la 2023-0964. La presenta el concejal don Francisco Javier Ortega Smith Molina, portavoz del Grupo Municipal Vox, interesando que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid exija, comillas, el cese o dimisión del delegado del Gobierno de Madrid, máximo responsable operativo de la seguridad en la región, por la grave e inaceptable utilización de la Policía Nacional, de una forma partidista al ordenar una carga policial desproporcionada para reprimir una concentración convocada legalmente y desarrollada de manera pacífica en la ciudad de Madrid, cierre de comillas, el pasado día 6 de noviembre. Muchas gracias, presidente. Desde el pasado 6 de noviembre, manifestaciones pacíficas por toda España de resistencia cívica democrática frente al golpe de Estado de Pedro Sánchez. No es otra cosa que la aplicación del derecho fundamental de manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución Española. Frente a un golpe de Estado, frente a la mayor corrupción política que se ha producido en España, indultos y amnistía a cambio de votos, negociando con un prófugo desde fuera de España, aupando a los delincuentes a la categoría de interlocutores políticos, facilitando un referéndum de separación y de ruptura nacional. En definitiva, conculcando el Estado de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Española, rompiendo el principio de responsabilidad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la Constitución o el principio de la igualdad entre los españoles, también igualdad ante la ley, del artículo 14, conculcando, en definitiva, el principio de la separación de poderes que estableció ya el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Desde Vox apoyamos todas las manifestaciones pacíficas en el ejercicio libre del derecho de expresión, manifestación y protesta, y condenamos cualquier tipo de violencia desde la que pueda ejercer un manifestante hasta aquellas que desde el poder, en ejercicio de abuso de la fuerza, se puedan cometer. El delegado de Gobierno de Sánchez y de su ministro Marlaska han tenido claro desde el primer minuto que querían criminalizar a los manifestantes, logrando telediarios con detenciones, con violencia, con la imagen de que los ultras queman las calles. Vamos, querían hacer lo mismo que hace la izquierda cuando rodea el Congreso, cuando se manifiesta o cuando ataca los actos electorales de Vox. En un agravio comparativo verdaderamente inaceptable. No vimos cascos, escudos, defensas, pelotas de goma, gases lacrimógenos, gases fumígenos. No los vimos cuando miles de CDRs quemaban la ciudad de Barcelona en el golpe de Estado, cuando interferían en la libre circulación de los trenes, cuando quemaron vehículos de la policía, de la Guardia Civil, cuando entraron en los edificios, la ultraizquierda en Vallecas nos tiraba palos y piedras y no hubo órdenes de nadie para cargar. Señor Presidente, si me paso, lo paso al siguiente tema. Todo nuestro apoyo desde aquí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y en concreto a la Unidad de Intervención Policial. Todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo, pero toda nuestra condena cuando algunos, siguiendo instrucciones políticas, llevan a cabo el exceso de la fuerza, con cargas indiscriminadas, con gases, con porras contra personas mayores y contra chavales jóvenes. Nosotros estuvimos en el Tribunal Supremo y defendimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al ataque que recibieron por el 1 de octubre. Nosotros salimos en manifestación por todas las plazas y calles de España, exigiendo equiparación salarial, medios humanos y materiales suficientes. Nosotros presentamos iniciativas en todas las instituciones, en el Congreso, en Senado, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, defendiendo a nuestra policía. Pero nunca vamos a defender a quienes cumplen órdenes políticas como el delegado de Gobierno. Por eso pedimos el cese o la dimisión del delegado del Gobierno de Sánchez por haber ordenado ese operativo desproporcional y absolutamente injustificado. Gracias. Señor Izquierdo, dice usted que la policía es la misma. Sí, pero las órdenes políticas que reciben no, no son las mismas. Eso significa que hay veces que el Gobierno, a través de su delegado del Gobierno, les obliga a hacer unas cargas desproporcionadas, abusivas en la fuerza, y eso es lo que nosotros hemos criticado. Pero no tenga ninguna duda, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo de siempre a las fuerzas y cuerpos y al Estado, no a quienes puedan transgredir la ley y puedan abusar en el ejercicio de la fuerza, que sin duda son una minoría. Señor Rico del Partido Golpista, usted me acusa de que nunca defraudan. Dice el señor Ortega, nunca defrauda. Así somos los de Vox. Ustedes sí, ustedes han defraudado a los trabajadores, ustedes han defraudado a sus votantes, ustedes han defraudado a las instituciones, ustedes han defraudado a los países que nos miran asombrados de que haya un presidente del Gobierno que necesite los votos de los golpistas, de los etarras, de los comunistas, de los prófugos, de los delincuentes para llegar al Gobierno. Ustedes sí han defraudado a millones y millones de españoles. Y en cuanto a las manifestaciones, he de decirle que han tenido algo positivo. Estas manifestaciones en Ferraz y en otras muchas ciudades de España han tenido algo positivo. Es la primera vez que escuchamos a la extrema izquierda aplaudir y apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo bueno han tenido estas manifestaciones. Y por último, señor Hernández de Jamás Madrid. Mire usted, veo que usted está muy empapado de lo que se dice, lo que no se hace. Veo que ha asistido usted a todas las manifestaciones y ha estado usted muy pendientes. Solo una cuestión. Lo de las muñecas hinchables, que se lo explique Tito Berni. Y lo de las esvásticas, nacionalsocialismo, que se lo expliquen sus socios. El Partido Socialista Obrero Español, que acaba de cambiar sus siglas para llamarse el partido de Sánchez, de Otegui y de la Esquerra, está humillando a España, está legitimando el golpe de Estado, está desacreditando al Estado de Derecho. Porque la amnistía, entiéndalo de una vez por todas, legitima el golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre, porque legitima la secesión en Cataluña y deslegitima al Tribunal Supremo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque atenta a la separación de poderes, porque atenta a la lucha contra la corrupción, comprando votos a cambio de amnistía de delincuentes, porque se carga el principio de igualdad de los españoles ante la ley o el propio Tratado de la Unión Europea. Porque es inconstitucional, conforme al artículo 61.I, que prescribe que no podrá haber indultos generalizados, porque elimina cualquier reproche penal de los delincuentes, porque extingue la pena e extingue la acción penal. Esto ya quedó acreditado en marzo del 2021 con una proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña que los letrados del Congreso paralizaron por considerar que estaba proponiendo un indulto generalizado. Fue rechazada por la mesa del Congreso, que es lo que ahora queremos que haga el Senado. Sánchez es un peligro para la unidad nacional, para la corona que la representa, para la ley y para el Estado de Derecho. Es un peligro para la convivencia entre los españoles y atenta su actuación claramente al principio de la soberanía nacional, porque da carta de naturaleza a un posible referéndum que rompería la unidad nacional, la soberanía nacional, para decidir sobre lo que nos corresponde a todos. Y además porque habla de mediadores internacionales, como si se tratase de dos Estados. Aquí, la responsabilidad de todos los partidos es absoluta. No vale mirar hacia otro lado, porque si se mira hacia otro lado, si uno se abstiene, si uno silba, está siendo cómplice o cooperador de la situación que se está produciendo en España. Por eso nosotros, desde las instituciones, desde el Congreso, desde el Senado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, movilizando en la calle, yendo a los tribunales, al Supremo, al Constitucional, como acusación popular internacionalmente en la Unión Europea. Hay que levantar la voz, como lo han hecho valientemente todas las asociaciones judiciales, fiscales, la abogacía, los inspectores de Hacienda, los notarios, los diplomáticos, todos han dicho frases tremendas. Esto supone la abolición del Estado de Derecho. Es el principio del fin de la democracia. Es la supresión del poder judicial. Es un golpe de Estado. Dese en cuenta. Esto no lo dice Vox. Lo han dicho asociaciones de todos los colores políticos y todas las tendencias. Pero para que no haya dudas, me toma el tiempo, presidente, no haya dudas, lo dijo el propio Sánchez y sus ministros. No hace falta irse a la hemeroteca de hace 10 o 20 años, sino de hace tan solo unos pocos meses, justo antes de las elecciones. La amnistía es inconstitucional, es ilegal, no tiene cabida en el ordenamiento constitucional. Esto lo decía Sánchez y sus ministros. Señora Maroto, sus ministros. Decían eso todos unos detrás de otros. Está ahí en las televisiones, en los vídeos. Y de repente, de repente, todo cambió, porque necesitaban siete votos. Todo cambió y todo entra en la Constitución, todo es por la convivencia. Incluso se atrevió a decir este dictador Zuelo que lo hacía por el interés de España. Miren, el Ayuntamiento de Madrid no puede mantenerse impasible y por eso solicitamos desde aquí que se inste a los servicios jurídicos del Congreso y Senado, que se inste a la Mesa del Congreso y Senado, a los grupos parlamentarios, a todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, que se inste a todos los actores jurídicos y asociaciones, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a todos ellos, para que reprueben al peor presidente del Gobierno que haya habido en España, porque es precisamente el que ha traicionado España a manos de sus peores enemigos. Muchas gracias. Señor Pérez, ponerse de perfil es hacer meras declaraciones y no instar a quienes, a través del ejercicio de sus facultades, pueden ponerle trabas a la tramitación de la ley de amnistía. Señora Montoro, del... Ah, Maroto, perdón. Maroto, del Partido Golpista. Le pido disculpas. Del Partido Golpista. Dice usted que los españoles no votaron. Que votaron a Sánchez, pero que no votaron al resto. Lo que los españoles no votaron, créame, lo que los españoles no votaron fueron indultos ni amnistía a los golpistas. No votaron eso. No votaron impunidad a los delincuentes. No votaron referéndum de sedesión. No votaron mediadores internacionales. No lo votaron porque ustedes, entre otras cosas, en un alarde de hipocresía y de cinismo, eso no lo tocaron en la campaña. Le he mencionado antes lo que decían ustedes días antes de la campaña. Justo lo contrario. Luego, no mienta porque a este Sánchez y a su gobierno no lo han votado. Han votado unas siglas, pero les han engañado, les han estafado. Sobre el Consejo General del Poder Judicial solo diré que nuestra fuerza política, Vox, lo que quiere es un Consejo General del Policial que no esté manoseado por vocales puestos a dedo por los partidos políticos, sean el Partido Popular o el Partido Socialista o cualquier otro partido, que sean independientes realmente. Sobre las manifestaciones no le quepa duda. Todos aferrad. Es que es donde hay que estar. Aferrad y en las sedes de todos los partidos, del Partido Socialista en cualquier punto de España, de manera pacífica, de manera democrática, pero con firmeza. Y, por último, a la señora Sánchez de Jamás Madrid le diré que lo único que ha llamado maricón al ministro Marlaska fue Dolores Delgado, la exsecretaria, la exfiscal general del Estado de Sánchez. Pues pasamos a votación. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Socialista. En contra. Grupo Más Madrid. En contra. Grupo Popular. Abstención. Queda rechazada la proposición y continuamos.